bienvenidos mi nombre es julián cadena product manager de la línea de procesos y el día de hoy vamos a realizar la purga manual de nuestra bomba dosificadora para eso que necesitamos necesitamos la válvula de pie el respectivo inyector nuestra bomba dosificadora la manguera y nuestro reactivo al cual vamos a dosificar a continuación vamos a poner nuestra válvula de pie dentro de nuestro tanque reactivo es importante que debemos verificar que nuestra válvula de pie no tenga agentes contaminantes en nuestro filtro puesto nuestra manguera dentro del tanque reactivo con la válvula de pie el siguiente paso es adaptarlo a nuestro cabezal y encender nuestra bomba dosificadora para empezar a hacer el movimiento mecánico y así purgar nuestra bomba dosificadora de la mejor forma una vez terminado nuestra purga y haber hecho la operación mecánica y haber observado que el producto ya supera nuestro cabezal hemos terminado con el proceso no olviden dejar estos comentarios sobre dudas o inquietudes que ustedes tengan al respecto y nosotros la resolveremos igualmente síguenos en nuestras redes sociales